Todos, hoy tenéis que dejar ganar a Cobra. Que se ponga en cabeza desde mitad de carrera. Me alegro de haber vuelto. Hora de aplastar a Navarro. Me pregunto quién de vosotros será Cobra. Bueno, os ganaré a todos. ¿Eh? ¿Creías que no te vigilaba? Si lo que haces, ese no es nuestro rato. Yo digo cuándo se reparten las cartas, ¿te acuerdas? Me he cansado de esperar. Ahora me voy a encargar. Llegamos a la mitad del recorrido, Serpiente. Deja que te adelante Cobra. Ni de coña, Navarro. ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Sabes qué? Vale, gana la carrera y disculpa. Pero después te sumas. Eres mias en la mano. Ese es el plan. No sé quién eres, Serpiente. Te arrepentirás de esto. Tus carreras amañadas se acabaron. No somos juguetes para que apostéis. Reirinaste a mi banda. Y ahora voy a por ti. ¿Tyler Morgan? Chavales, os quedáis sin tiempo. Disfruta de la victoria, pero te recuerdo que te necesito vivo.